Hola amigos de Betaclub Venezuela, un saludo a todos, desde ya Saludos amigos de Betaclub Venezuela Bueno hoy les traigo un pequeño vídeo del resultado de cuando le damos buena alimentación a los peces que vamos a reproducir bueno ya tienen estas crías dos días de nacido de este macho super black hmpk y bueno quería de para que ustedes vieran como como se ven esta cantidad de alevines que tenemos aquí muchos alevines de este macho super black de la línea del amigo Pedro Portillo tremendo peces de los amigos de Pedro Portillo buenos reproductores aquí hay una buena cantidad fíjense bien el macho se portó como un campeón y bueno este es el resultado de los 15 días de alimentación viva que se le dan a estos reproductores y hay más o menos como unos 800 alevines más o menos están dispersados tanto aquí en la superficie como como en el fondo bueno los amigos que siempre me están preguntando por el chap yo siempre le digo que bueno hay que separar a los a los peces que se van a reproducir que no vean ningún otro tipo de de peces por 15 días y bueno y darle una buena alimentación sin exagerarlo tres veces al día pues ya se colocan dos días para que se vean bueno y se introducen en donde lo van a reproducir para que ellos se vayan conociendo y cuando ya estén listos ya que el macho tenga un buen nido bueno ellos puedan reproducirse este es el mismo el mismo macho donde coloque una foto que bueno no tenía que ser un mega nido para ellos aparearse bueno y aquí está el resultado esta cantidad de alevines que se ven acá bueno amigos un saludo a todos los mismos de grupo y bueno hasta luego bueno